Coscogera Peineta es sin duda una de las hijas más lindas que produjera la Martita con el Chupetín. Un producto del que duele desprenderse pero que va a prestigiar sin duda este gran remate 3 de fierro. Es una hija del Chupetín del cual ya hemos hablado bastante en este catálogo. El hijo del Chuchoca con la Cicera, gran productor de animales funcionales y con todas las garantías del sello de la genética de San Baldomero. Su madre, la Galera, es una hija del Cimbronazo sin bandera que va directamente al Facón con la Cimbronazo Buenamosa, una gran productora de la cabaña del Cimbrón. Más abajo, el Calfeo Alcontra, otro caballo importante presente en varios animales funcionales tanto de cabaña El Jarro como de cabaña Las Mulitas.